Dios me dio el honor de nacer en esta tierra De tener la sangre buena y el pacífico en las penas De tener la sangre buena y el pacífico en las penas Y que se sepa a cuatro vientos pacíficos Soy lo vivo y lo siento Y enamorado, sonrisa y llanto Me sale del alma, me inspira mi canto Y en Cali mi gente tiene tumbao Todo el pacífico tiene tumbao La mujer caleña tiene tumbao Y mi gente negra tiene tumbao Tiene tumbao, tiene tumbao Tiene sandunga y tiene tumbao Tiene tumbao, tiene tumbao Toda mi gente tiene tumbao Por la mañanita Cuando sale el sol Se ven las caras lindas De mi gente en su labor Y que en la tarde Para que vea Llega la brisa y todo se menea Mujeres lindas con gracia caminan Y todos altas y gozando la vista Llega la noche, llega la rumba Tía guagua, juiz, alza, mi cali retumba Perio y petronio, marimba y culuno De choque y montuno, rapao, chontaduno Y en Cali mi gente tiene tumbao Todo el pacífico tiene tumbao La mujer caleña tiene tumbao Y mi gente negra tiene tumbao Tiene tumbao, tiene tumbao Tiene sandunga y tiene tumbao Tiene tumbao, tiene tumbao Toda mi gente tiene tumbao Toda mi gente tiene tumbao A ver Oye A ver En Cali mi gente Tiene tumbao Todo el pacífico Tiene tumbao La mujer caleña Tiene tumbao Y mi gente negra Tiene tumbao Tiene tumbao, tiene tumbao Tiene sandunga y tiene tumbao Tiene tumbao, tiene tumbao Toda mi gente tiene tumbao Tiene tumbao, tiene tumbao Todo el pacífico tiene tumbao Tiene tumbao, tiene tumbao Toda mi gente tiene tumbao Tiene tumbao, tiene tumbao Tiene sandunga y tiene tumbao Tiene tumbao, tiene tumbao Toda mi gente tiene tumbao Lo que esperaba Tiene tumbao, tiene tumbao Tiene tumbao, tiene tumbao Toda mi gente tiene tumbao Tiene tumbao, 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 tiene tumbao,